Hoy en Bienvenida vuelve a ser un día muy especial. Porque en esta casa se va a celebrar que Francisco ya es el hombre más viejo del planeta. Tú antes eras el segundo mayor del mundo y ahora has quedado el primero. El primero. El primero. ¿Cómo te sientes? Me siento mucho amor, mucho cariño. Como tú, no hay otro en el mundo. Eso me lo han dicho varias cosas. Ahora vas a recibir una sorpresa que te traen. Mira, mira, mira para allá, verás. Francisco Núñez Olivera, el abuelo del mundo. Mira. Mira qué lindo, mira, mira. Mira qué sorpresa. ¿Qué te parece? Eso es imposible que nadie más lo tenga. Ahora lo tienes tú. Ya está, basta. Y como sabemos que a Francisco le gusta tanto el flamenco, le hemos querido dar un último regalo. Con mucho cariño para el abuelo del planeta. Se llama Francisco Núñez. Y lo digo, no me confundo. Es el abuelo del mundo. Es el abuelo del mundo. Madre de mi alma. Ahora no te enfadarás cuando te digan que eres el primero, ¿no? Yo no me enfado porque soy el primero del mundo. Yo sí. Adiós. Adiós.